Ajusticiamiento a Pachi López por su amistad con Arnaldo Otegi, esto es vergonzoso. Y es que las redes sociales han viralizado en las últimas horas un vídeo del informativo de Telemadrid en el que el presentador cuenta cómo Pachi López se reunió en 2006 con Otegi cuando éste dirigía la ilegalizada Batasuna, el conocido como brazo político de ETA. Así es, y como era de esperar, han sido muchos los usuarios que han arremetido contra el ahora portavoz de los socialistas. Son muchos los mensajes que ha recibido Pachi López que por motivos de lenguaje no podemos mostrarles por censura de la plataforma. Y es que Pachi López no cesa en su empeño de blanquear a Bildu. De hecho, no ha dudado en defender a Otegi y los suyos en el Congreso, donde ha asegurado que Bildu no es ETA. Atentos al vídeo que no tiene desperdicio, pero antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como éste. Ahora sí, vamos a escuchar y ver lo más vergonzoso que te puedes echar a la cara. O bombas o votos, les dijimos. Les ganamos, desaparecieron las bombas y hacen política con los votos. Por eso, y esto es una frase de Javier Pérez Rollo, que me parece muy ilustrativa de todo esto, ¿por qué no empiezan a pensar que Bildu no es heredera de ETA, sino heredera del reconocimiento por parte de ETA de su derrota por parte de la democracia española? Y es que, después de 50 años de desgraciada existencia, ETA no consiguió absolutamente nada de lo que pretendía, nada. Solo sembrar dolor y sufrimiento. Y qué grande es la democracia, qué grande es la democracia, que desde esa fortaleza, desde la fortaleza de la victoria es capaz de integrar a todos y a todas. Se produjo hace menos de dos años. Entonces, el líder de los socialistas vascos, Pachi López, se reunió públicamente con Arnaldo Otegi, el líder de la ilegal Batasuna, brazo político de ETA. Fuera del hotel donde se produjo ese encuentro, la madre de Joseba Paga Zautundúa, el último socialista asesinado por ETA hasta ayer mismo, era incapaz de contener su indignación. A mí no se me dice como me dijeron, no, 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 negociaremos. ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Negociando? Es que ya no tenían negociado de antes.